En su debut con el Betis en el Benito Villamarín, tras recibir los consejos de sus nuevos compañeros y en un día de felicidad, en el que el primer balón que toca lo convierte en tremenda porra, Luis García Plaza tenía un plan A, el plan up-cut. La primera pilla por sorpresa, la segunda molesta. Y a la tercera el Chimi empieza a comprender la que se le viene encima. Porque la estrategia del central es clara, acoso y de río. El 9 lo intenta por las buenas, pero Abdel se las sabe todas. Así que Ezequiel Ávila, experto en manejarse en aguas revueltas y con la paciencia al límite del desborde, acepta el baile. Una batalla en la que ambos quieren salirse con la suya, una guerra en la que también hay sangre. Abkar comenta que le ha hecho una herida en el dedo, ahí está la sangre. Lo próximo que hará el marroquí será utilizar la camiseta del Chimi como servilleta, acompañado de continuos toques al hispano-argentino, hasta que el nuevo fichaje bético se cansa y busca su orejita. Abkar protesta, el Chimi protesta. Ni una más. Mientras Abkar esconde su mano ensangrentada. Pues eso, ni una más. El defensa se sigue limpiando con la camiseta del Betis, mientras persigue por el verde a su pareja de espectáculo que, tras un intento fallido de fuga, pues eso, ni una más. El desconocimiento de cómo se habrá podido caer al césped, y el delantero, incrédulo, recibiendo el sermón de Busquets Ferrer. Porque por mucho que un central le amargue el debut en su nueva casa, con la garra del Chimi por bandera, la afición verde y blanca tiene un nuevo comandante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!